El día de hoy, la activista, la activista política Susana Díaz Pineda denunció que el gobierno del estado prácticamente reprimió, reprimió a los ciudadanos que estaban protestando ahí en la plaza de armas. Ella asegura que este tipo de actos abusivos que se cometen por parte del estado y principalmente por la fuerza pública no deben de cometerse, sobre todo cuando son y se trata de legítimas protestas. ¿Era vial, municipal, estatal? Era policía estatal, decía policía Morelos, venían vestidos de azul y nos llamó poderosamente la atención que no solamente eran hombres sino también mujeres, eso nos hablaba de que venían a un operativo, obviamente. ¿Cuántos eran ustedes? ¿Cuántos eran ustedes? Éramos 12, éramos 7 hombres y 5 mujeres, traían 3 niñas que estaban aquí, 3 chiquitas que siempre han estado aquí con nosotras y con nosotros. Y bueno, cuando vemos lo que está sucediendo empezamos a invitar a la gente a voz en cuello, que se sume, que vea lo que está sucediendo, que no es posible, que nos quieran reprimir porque no estamos haciendo nada fuera de la ley. Eso evitó que nos llevara la policía. Sin embargo, más tarde, Fernanda nos llama y nos dice, abrieron una cuenta de Twitter y bueno, ponen mi fotografía y hay amenazas. Tenemos amenazas en el sentido de que, bueno, la están ubicando, están etiquetando a la gente de la universidad porque ella es universitaria y le ponen que está vandalizando la plaza de armas. Nosotros queremos hacer el llamado al gobierno del estado, aquí no es con represión cómo va a acabar la inconformidad de la gente, sino que tiene que sentarse y dialogar. El aumento al pasaje no puede darse, aún y cuando haya subido la gasolina, estamos en contra del gasolinazo y del aumento a la tarifa del pasaje. Ahí tiene usted parte de lo que dice y denuncia Susana Díaz, quien asegura pues que fueron reprimidos un grupo de compañeros que se mantenían protestando ahí en plaza, en plaza de armas. Vamos con más información.